Muy buenas a todos amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, segundo vídeo del día, habéis tenido hace unas horitas la primera y probablemente única simulación de Double or Nothing, el primer pay per view de All Elite Wrestling que se celebrará mañana sábado, que se celebrará también mañana sábado. Mi primera colaboración con un youtuber que lo vamos a petar chicos, no sé si cuando haya publicado este vídeo ya habré puesto el trailer de ese pedazo de duelo que se viene con un youtuber de la comunidad Hable Hispana de www, pero si no lo he hecho estaré a punto, acabo de terminar de grabar con él, estoy realmente exhausto, pero teníais que tener segundo vídeo, sí o sí, mañana únicamente habrá uno, pero es que merecerá demasiado la pena. Yendo al grano amigos, como veis en el título, mis primeros minutos en un modo de juego que nunca había jugado es el Road to WrestleMania del WW12, era mi serie principal para iniciar después del 30 años del WrestleMania, votasteis el Atitude Era de WW13, pero como veis no la estoy subiendo y es que todavía me tengo que decidir porque no quiero tomar la decisión que creo que voy a tomar, pero es que realmente chicos, si tengo que ser honesto, no la estoy disfrutando en absoluto, ya que mi cabeza está en este Road to WrestleMania y en lo que anulo una serie, empiezo otra o finalmente acabo en la Atitude Era, ya veré si me aclaro un poquito la cabeza. Me apetecía tener estos primeros minutos aquí en el canal, descubrir cómo era este modo porque la gente me ha hablado maravillas y mi hype solo hace que aumentar. Así que nos vamos para la consola, vamos a empezarlo. Aquí estamos amigos en el WW12, vamos a ir para Road to WrestleMania, nuevo, claro que sí, y vamos a ver qué nos depara Road to WrestleMania 27. Aquí tenemos a John Cena, madre mía, vamos a jugar, John, en la miniatura, la verdad que también, y ojo, WWE presenta, aquí tenemos a John Cena, nuestro queridísimo World Heavyweight Champion, ahí está, Producido por THQ, con un peso de 136 kilos, The Undertaker, creado por Jux, ahí está, madre mía tú, es que las cinemáticas ya me parecen una auténtica salvajada, vamos, Road to WrestleMania. Y ya tenemos aquí a John Cena dirigiéndose por el backstage, la verdad que la calidad gráfica para ser un juego de hace 8 años de camino a 9 me parece excepcional, y ojo porque se coloca como yo la gorrita en buena posición, y madre mía, Jack Swagger que tiene aterrizaje forzoso por parte, cortesía del Big Show, está abusando un poquito de él, y John Cena y este trabajador, este empleado, este miembro de la seguridad, no se atreven a meterse en medio de estos dos, estando alguien como el Big Show, y cuidado porque anuncian combate para Raw, John Cena contra el enterrador, wow. Madre mía, las cinemáticas en apenas unos segundos o poquitos minutos del juego me parecen increíbles, como vemos aquí en la puerta de la pasarela, John Cena preparándose para salir con el campeonato, wow, me parecen increíbles las cinemáticas, te lo digo muy en serio, vemos al Taker en el ring, vemos la pirotecnia que apadece para recibir a nuestro flamante campeón mundial, John Cena, claro que sí, John Cena, cómo te queremos, cómo te queremos, Cina, más, más Cina que nunca, la arena de Raw, que me parece también una auténtica locura, y ahí está John Cena, ¡eh! Atacado por Sheamus, atacado por Sheamus, John Cena, pero ¿de qué vas? ¿de qué vas, chaval? Creo que ya sé cuál va a ser el villano de este Road to WrestleMania, chicos, estos primeros minutos de Rollso Games, en este modo de juego que nos acaban de salir muy caros, y tenemos objetivo, debilita a John Cena y condúcelo a lo alto del escenario, podrás dejarlo con el botón indicado, así que toma cabeza, si no es de Zidane, madre mía, Sheamus, que está más blanco que en el presente, y eso que es difícil, venga, hacia la otra parte de la barrena, The Undertaker que se ha tenido que ir, ahí está, chicos, condúcelo a lo alto del escenario, así que imagino que se refiere a la parte principal de la pasarela, conseguimos un trofeíto, que no habéis visto, pero os aseguro que sí, vamos a llevarlo, amigos. Pues ya tenemos aquí en la zona indicada John Cena, chicos, pulsamos el triángulo, ¡me cago en la puta! Pero qué cinemáticas más brutales, qué manera de interactuar, y ojo, porque esa table tiene el nombre de Dex Marine y John Cena, todo lo que sube, todo lo que sube, chavales, va a bajar, cortesía del guerrero celta, Sheamus, Sheamus, menuda bienvenida al campeón, y se oye el toc-toc, toc-toc de Sheamus a las puertas del World Heavyweight Championship. ¡Se lo tira! ¡Madre mía, este tío va sobrado! Pues nada, chicos, esta misma noche, en el mismo programa, en Monday Night Raw, Sheamus, que tiene un combate, uno contra uno contra Daniel, Brian, viene de hacer lo que acabáis de ver, chicos, reventar al completo a nuestro querido, flamante, maravilloso, Undisputed, no, no soy Paul Heyman, campeón de los pesos pesados, John Cena, no dudo en absoluto que pueda aparecer, aunque no sé si estará en condiciones, pero nuestro objetivo ahora mismo es ganar a Daniel Bryan, ya no nos lo va a poner fácil, de hecho, no me lo está poniendo demasiado fácil, pero la motivación que tiene ahora mismo Sheamus, prácticamente nada, ni nadie puede lograr igualarlo. Vengan al rincón de pensar, chaval, toma, close line, ¡madre mía, me está encantando este Road to the Selmenia, chicos! No lo había probado, ya sabéis que cuando adquirí WW12 hace muy poquito, confesé que nunca había tenido ese único juego de la WW en el periodo desde que yo la sigo, que no había tenido en mis manos y la verdad que lo he cogido con muchas ganas, hemos subido poco WW12 y este Road to the Selmenia me lo estaba pidiendo a gritos. La serie no ha iniciado de manera oficial, son simplemente mis primeros minutos, de verdad tenía muchas ganas y no podía aguantar más, quería catarlo, saber un poquito de qué va la cosa, y realmente, chicos, voy a sincerarme, lo que os he dicho antes, en la actitud era es que creo que cometo un fallo muy grande y es 100% culpa mía y es realmente dejar el contenido del canal 100% a vuestras manos. Siempre me gusta que me digáis que os gusta ver en el canal y demás, porque al fin y al cabo sois los protagonistas del mismo, pero realmente a veces tendría que tomar más decisiones por mi propio criterio, ¿no? Si termino el 30 años de WrestleMania, una serie que ha funcionado brutal y realmente lo que me apetece es hacer esto, no debía haber iniciado ninguna votación, realmente se me está haciendo muy difícil seguir la actitud era porque lo hago con muy pocas ganas y no sé si estoy en el momento adecuado, así que recapacitaré, meditaré cuál es la mejor opción para el canal, para mí y para vosotros y sacaré una conclusión, pero de una manera u otra yo tenía que probar ya, absolutamente ya, este rostro a WrestleMania de WWE 12. Daniel Bryan, tío, no me está dejando llevarme la victoria al menos por el momento, cuidado, ahí está. Y va a probar por vía su misión, dale rápido, madre mía. Pues no te queda, chaval, para vencer a Seamus este vídeo que tampoco pretendo que sea muy largo, simplemente, pues eso, los primeros minutos, testearlo un poquito que me moría de ganas y poquito más, amigos, ¿vale? Tenéis, como digo, la simulación de Double or Nothing y mañana habrá un único vídeo en el canal, mi primera colaboración en WW2K19, una colaboración que pienso que ha quedado brutal, a lo mejor ya habéis enterado cuando veis este vídeo y estoy quedando como un pelele, o a lo mejor lo estás viendo días después de la colaboración, pero la verdad, chicos, es que promete ser súper, súper épica. Se nos resiste el combate, chicos, Daniel Bryan dándolo todo y más a Seamus ahora mismo le está costando. Por su misión, chaval, ya te garantizo que te queda un buen rato. Quería subirme a la tercera cuerda, pero bueno, no pasa nada, cuidado que Daniel coge ventaja. Tremendo, eh, tremendo lo de este Daniel Bryan, muy, muy chetado. Venga, ya la para atrás, en serio puede levantar a Seamus, pero si le saca dos cabezas. Bueno, vamos a utilizar un maldito escape, pero no te confíes del guerra celta, Daniel, toma, y toma. Ahí está, venga, otra llave más. Aprovecha ahora Seamus, por Dios, ahí está German Suplex para Daniel Bryan. No sé cuándo tengo movimiento personal, no sé cuánto me queda, sinceramente. Hay poquita información en pantalla y la verdad se carga bastante, bastante lento, chicos. No es que me desagrade, pero sí que me sorprende un poco. Ahí está, al lateral, venga, otra vez. Ahí está, al pechito, al pechito, como le gusta Seamus. Y bien poco que le doy, normalmente suele dar más repeticiones ahí en la zona del pechito, claro que sí. Golpes, cortesía de Seamus. Uy, cuidado, vamos a este duelo Seamus. Vamos, por Dios. Vale, perfecto, lo tenemos. Toma, rodillazo en la cara. Y tenemos el personal, así que es un buenísimo momento para intentar, reitero lo de intentar porque no sé si lo voy a conseguir, poner punto y final a este combate. Buen comeback, Daniel, claro que sí. Buenísimo combate, compañero. Y vamos a por el remate, ¿vale? Vamos a intentar poner punto y final a esto. Creo que no me lo he invertido. Ahí está, creí muy mal. Creí muy mal, me cago en la leche. Me acaba de invertir el remate. Para que esto no se haga muy largo, voy a cortar, clic, clic, hasta que consigamos el remate o estemos a punto de la victoria. Vuelvo a tener movimiento personal. Va a llegar, por favor. Madre mía, pero qué vergüenza es esta. Bueno, tengo una nueva oportunidad. Me ha invertido ya un remate y un personal. Y este tío está obsesionado con las sumisiones. Vosotros no lo habéis visto, pero me ha hecho muchísimas. Vale, tengo el remate. Por favor, Seymus, no me falles. Ponme las cosas fáciles, chaval. Ahora sí que va a llegar el remate. Y por lógica aplastante, ni de broma, debería aguantarlo Daniel Bryan. Voy a ser precavido. Lo alejamos un poquito de las cuerdas. Vamos, árbitro, dime que sí, que suene la tercera palmada. Quiero ver mi victoria. Ahí está, árbitro. Luego te doy lo que habíamos acordado. Tenemos Cinematic, amigos. Ahí está. Seymus tiene una emisión y es el título de John Cena en el World Heavyweight Championship. El pelirrojito más sexy de la WWE que, madre mía, menuda manera de debutar en este Road to Rassemenea de WWE. WWE 12, alza los brazos porque seguro que vas a tener mucho éxito en este modo historia. Un modo historia que, lo poco que he jugado, me parece increíble. La manera de interactuar, las cinemáticas, es genial. Si os parece bien, amigos, voy a dejar el vídeo por aquí. Era simplemente probar ese Road to Rassemenea. ¡Qué cabrones! Me estáis metiendo un hype tremendo. Y vamos a ver si pronto me decido a iniciar la serie o, en resumen, a aclarar un poquito mis ideas con el Attitude Era y esta serie del Road to Rassemenea. Me lo he pasado genial. Espero que a vosotros también. Yo me voy a despedir por hoy. Si eres nuevo en el canal, te animo a suscribirte activando la campana de notificaciones y dejando un pedazo de like. Y no tengo más que decir, nos vemos mañana con el videazo, chicos. Un abrazo de mi parte. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!